Sabrás que aún cuento los días Y como estés donde estés, estás en mi vida Que soy cruel con mis errores Eso lo sabes muy bien, muy bien me conoces Pero nunca sabrás lo que duele tu nombre No pierdo la fe y te sigo esperando Me siento así, como un niño perdido Que no aprendió, no quiere jugar, soñar o llorar Ni sonreír sin ti No soy quien soy si no te tengo Creo en las manos de Dios Y no en este absurdo dolor Mirar el mar ya no me sirve, no me da la calma Vivo del último beso que guardo en el alma Nunca sabrás lo que duele tu nombre No pierdo la fe y te sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Se quedó en mí, no se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Sin ti Nunca sabrás lo que duele tu nombre Lo que duele tu nombre, no pierdo la fe, y te sigo esperando Y esta soledad, que me sigue abrazando, se quedó en mí, no se quiere ir Y no sé qué hacer, ni qué decir, amor, aquí sin ti, no sé, no sé vivir